Gracias, Presidente. No quería dejar de subir a la tribuna, sobre todo después de que hace algunas horas estaba leyendo y revisando los periódicos, todos, Excelsior, Jornada, Reforma, Universal, Milenio, échale un ojo a todos. Todos estaba viendo los comentarios de la ciudadanía respecto a las notas y en todos hay una coincidencia, un común denominador, la profunda indignación ciudadana por las pensiones a los magistrados. Les voy a leer nada más algunas, dicen los ciudadanos en todas estas notas. Mejor vemos cómo tener legisladores que lean las iniciativas de ley antes de aprobarlas. Por favor, mejor analicen cómo se le quitan la subvención entera a los partidos políticos. Eso sí, nos ahorraría una lana. Bola de delincuentes. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo esto? Ustedes disculpen la expresión, pero mugres vividores. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo esto? Vividores. Hasta que vayamos más de un millón de mexicanos a la Cámara a aventarles jitomates y huevos podridos. Exhibamos siempre a los cínicos, a los simuladores por nombre y apellido. En verdad es desvergonzoso el nivel de voracidad de estos nuestros representantes. Lo peor de todo es que ya compraron las elecciones. Siguen sangrando a la población. No habrá quien los pare. Vaya, pero ¿y el haber de retiro de los mexicanos? En lugar de que se le retire a los ministros y al presidente sus pensiones, mejor incluyen a los magistrados. ¿Cómo nos siguen tomando el pelo los políticos? Pero lo más indignante es el enorme candado que nos pusieron a los ciudadanos para aspirar a una candidatura. Ya sé que la mayoría de los mexicanos no quieren meterse en problemas, no quieren perder su trabajo, su dinero, su casa. Pero ¿hasta cuándo vamos a soportar que estos diputados sigan burlándose de nosotros? Y tú, mexicanito, ahorra en Afore para el retiro. Que el aporte de un empleo sin prestaciones, eso sí que te meterá en problemas. Esto aquí y en China se llama cinismo. Hace mucho tiempo que la gota que derrama el vaso ya cayó y sin embargo los mexicanos seguimos soportando la tiranía y que sólo se veía entre amos y lacayos. ¡Guau! Es un descaro total. Sólo esto nos faltaba. ¿Por qué se indignan? Todos estos son comentarios de la ciudadanía. ¿Por qué gritan? Deberían voltear a ver los diarios. ¿De qué derechos goza? ¿Qué falta de vergüenza? La gente pobre le dan una miseria de pensiones en el retiro y sólo les dan para que se puedan recaudar durante un año y ellos se cargan el 100% de su sueldo. La última dice No terminé de leer la nota. Se me revolvió el estómago. Fíjense nomás. Porque a mí también se me revuelve el estómago cuando suceden este tipo de cosas. Esto nada más para que hagan una reflexión los que votaron a favor. ¿Verdaderamente creen que representan a la ciudadanía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!